Una buena crianza es fundamental en el crecimiento del niño y niña, debe de ir de la mano con los principios y valores que el padre de familia transmite, dice el sociólogo Johnny Mejía. La educación y la crianza de los hijos está en distintos espacios como la escuela, las mismas iglesias y la comunidad, pero indudablemente el hogar y la familia es fundamental en la crianza y el cuido de los hijos y de las hijas. ¿Por qué? Porque es aquí en sus primeros años de vida que se forma la actitud, el carácter y es fundamental entonces que padres y madres puedan dar una crianza positiva a los hijos y a las hijas que ayude al desarrollo integral de su vida y la convivencia con los demás. Mejía dijo que se debe de transformar la manera de educación tradicional como es el golpe y la violencia para que no afecten el crecimiento de los menores de edad. Somos conscientes que en la sociedad en la que estamos, una sociedad adultocéntrica, donde el adulto siente cierta superioridad sobre los niños y las niñas y esto también hace parte de la educación de los padres, donde consideran que los niños y las niñas deben recibir solamente la información de los adultos, obedecer a los adultos, hacer caso a los adultos, pero es necesario transformar ese modo y esa manera tradicional de educación hacia los niños que ha estado caracterizado o enfocado en el trato humillante y esto hace que el niño o la niña su autoestima sea afectada y también afecta a su propio desarrollo, a su comunicación en la vida. Y entonces apostamos a una crianza con ternura, a una crianza positiva que ayude más bien al desarrollo de este niño o de esta niña integralmente y también le ayude a tener capacidades para la comunicación, para la convivencia con otros hijos. El ejercicio de una educación, digamos, violenta, humillante hacia los hijos y la hija en todos los espacios sociales o educativos en los que ellos se desenvuelven, entonces hace que el niño y la niña no puedan tener una buena comunicación frente a una situación de violencia, frente a una situación donde se les está vulnerando, o donde se les está derechos como niños y niñas no sean válidos, entonces ellos tienen menos capacidades para comunicarse, menos capacidades para interaccionar. Noticias 12, Armando Amaya.